¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Aquí estamos una semana más con un nuevo vídeo y la semana pasada no pudimos grabar porque a Nuria le dolía muchísimo el pie pero ya está mejor, ya le han quitado la escallura y aquí os traemos un nuevo vídeo ¿De qué va a ser el vídeo de hoy, Nuria? Hoy os traemos... Los favoritos de abril y mayo ¡Los favoritos de medio año! Y una cosa tengo que decir ahora mismo Vengo del chino porque iba a comprar unas luces para el fondo porque las otras que teníamos se nos rompieron y entonces he ido y le he dicho perdona, ¿tienes luces así tipo de Navidad de decoración? Y me ha dicho, ¡Gualdad en almacén de Navidad! Y yo... Tiene sentido, pues... ¡Sin luces! ¡Dentro vídeo! El primer favorito que os quiero enseñar es una canción de Justin Timely que cantó en Eurovision y me encantó y desde entonces... No, 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 no me la he podido sacar en plan que estoy viendo aquel y... No puedo... Me encanta Mi siguiente favorito de este tiempo sería la película de Blancanieves, El Cazador y La Reina del Hielo que fui a verla al cine con mi amigo y la verdad es que me sorprendió muchísimo porque no me esperaba que estuviese tan chula como está Yo no la he visto Pues está chulo ¿Te recomiendas? Sí, sí, es que no me la esperaba así porque la 1 no la he visto podéis ver la 2 sin ver la 1 ¿Ah, sí? Sí, porque es lo que pasa antes y después de la 1 Entonces no hace falta saber nada de la 1 Y está muy bien, gráficamente está... No me la he esperado para nada Mi siguiente favorito es otra película que es la de Capitán América Civil War y está Lo único que le pondría es que era muy largo porque es que duran 2 horas y media pero es que claro, tiene que durar eso porque aquí tiene tantas cosas y la recomiendo Mi siguiente favorito es la canción de Demi Lovato Stone Cold Es muy profundo ¿Sí? O sea, ¿qué ha pasado con Demi Lovato? Sí, sí Demi Lovato pasó de Tissi Smith, de punk rock a cantar esto y dices ¿Qué te ha pasado Demi? Sí, sí, sí ¿De dónde ha salido eso? Se ha profundizado Sí Mi siguiente favorito son una camiseta y un pantalón son los dos deportivos que me compré en H&M el otro día y son súper cómodos y friquitos Otro favorito mío de este mes es la película de Leal de la saga Divergente Bueno, ese favorito la hemos compartido Sí, porque fuimos juntos a verla al cine por mi cumpleaños también y... Está muy chula y los gráficos también muy chulos y la historia en sí Sí Lo que pasa es que mi hija el final de corcientante De hecho yo pensaba que no iba a ver segunda parte de esa película en plan cuarta parte de la saga y sí que la hay ¿Ves? Ella me dijo tiene cabello yo creo que no y sí que la hay Claro, es que dejó un final muy abierto Pero abierto, pero a la vez no tan abierto en plan ¿Podía ser el final o no sé? Sí, pero a mí me faltó algo me faltó diciendo no sé qué va a pasar ¿Ves? Sí, ella me lo dijo y yo le dije yo creo que no pero sí, sí después lo corrobore por internet y sí Mi siguiente favorito es una canción de Auri que cantan con Anastasia que se llama Who's Loving You? y yo creo que calificando Uno de los favoritos que me ha dado fuerte 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 estos últimos meses es el juego del móvil de Clash Royale que no sé estoy súper viciado Yo no sé que tiene ese juego que todo el mundo se dice porque coloca mucha gente que está viciado ese juego Es que no sé está súper chulo y además es que estoy estudiando y digo tengo que estar jugando tengo que jugar tengo que jugar estoy que me voy a dormir y digo una partida una partida Sí, sí, sí no sé por qué pero me pasa mi siguiente favorito es una calavera que me trajo mi hermana de su viaje a México que es es una monadita con sus cristalitos y todo es que está chaval gracias a los mexicanicos y su puesto mi siguiente favorito es favorito reivindicativo de decepción ¿qué está pasando en Europa, chicos? ¿qué pasa en Eurovisión todos los años? es mi día favorito del año o sea es eurofán me preparo todo el año para ese día ¿quién no nos quiere Europa? claro que no porque este año lo hicimos muy bien no para ganar pero pa' puesto 22 pero por qué porque es todo político ya que estamos en tema de reivindicación y de decepción ¿qué está pasando también con Kassel? ¿por qué quitan Kassel? o sea han cancelado pero han cancelado la octava de importancia a Kassel ha acabado la séptima y estaba pregonada de salir la octava y no la sacaba pero no han empezado a grabarla por favor hashtag Kassel return remember Kassel y ya como última cosa que me tiene enfadado ayer fue el último capítulo de Cuéntame no lo vi no sigo Cuéntame me encanta Cuéntame es la te lo juro o sea habrá mucha gente que diga vaya un viejo pero no es que de verdad es la mejor serie que ha hecho España nunca entonces por favor pido una temporada Cuéntame una temporada 18 madre mía una temporada 18 luego la última temporada que lo hicimos y ya con esto con tanto odio en mi interior llegamos al final del video esperamos que os haya gustado el video y hayáis conocido cosillas nuestras y queremos deciros que este es el último video que hacemos hasta que acabemos los examenes en la universidad porque la verdad es que ahora empieza una época imposible de respirar y no tenemos tiempo para grabar entonces en cuanto acabemos el mes que viene volvemos pero volveremos así que pues nada chicos cuando volvamos os traeremos nuevos videos muy interesantes jugosillos que nos habéis pedido por ejemplo que os contemos cosas de nuestra carrera y todo eso y lo tenemos a punta así que pues si eres nuevo y no te lo quieres perder lo que viene el mes que viene no olvides de suscribirte y además no te olvides de darnos un me gusta por ahí por ahí por aquí os dejamos por aquí como siempre nuestras redes sociales para lo que queráis nos vemos próximamente muy próximamente con un nuevo video y chao pecado oh my god que suerte cinco estrellas cinco estrellitas cinco stars cinco stars para allá que suerte en mi casa qué guapo vamos a ver vemos la salada aquí viene no sino que viene no sino que viene sino que viene o sea que viene y no ya está hecho hija Gracias por ver el video.